Y le bailamos bonito mi gente Eso es, puro identidad Así nomás Y el saborcito, el saborcito Hoy nomás Durango, Puebla, Nuevo León ¡Saludos amigos! Y que se escuche ese taconazo macizo, mi primo Esto es, puro identidad Música Y a la vueltecita y vueltecita, mija, no suerte Y es puro saborcito Y somos puro elegante récord, mi primo Música Y para todas tus caripelleras Encantan los guapacos ¡Súmase, mija! Música Música Y le seguimos zapateando bonito con Grupo Identidad Y échale otra, échale otra Música Y el saludazo para toda mi gente bonita de Victoria Tamaulipas Música ¡Hoy no más! Música 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 Y vámonos bailando Esto se acabó Música 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 Música